Son los mitocondrios, ¿ya? El nombre da que hablar, da para pensar. Me encanta, ellos son un grupo de científicos, músicos, médicos, ahora me van a contar bien, que hacen música para estudiantes de medicina para que sea más llevadero todas esas ecuaciones que tienen que estudiar los nombres raros y complejos. Yo creo que, no sé, a mí me da la sensación de que se pone más a bailar que a estudiar con los videos, porque están buenísimos. A mí me dio más por bailar, pero entiendo que son reglas memotécnicas y demás, y la verdad es que la idea es muy original, ellos lo van a saber explicar mejor que yo. Estoy con Isaac y estoy con Saúl, que son dos de los integrantes de este gran grupo. Bienvenidos, primero a la vuelta con vos, chicos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por acercarse acá a la radio. Gracias por la invitación, un placer. Y estuve viendo el material de ustedes, los videos. Primero, ¿cómo se les ocurrió? Por ejemplo, vos sos Isaac. Correcto. ¿A qué te dedicas? Yo soy músico, realizador audiovisual. Ahí está. Trabajo en emergencias médicas, como técnico en emergencias médicas, y además soy estudiante de medicina. Así que en todo este combo explotaron los mitocondrios, ¿no? Los mitocondrios. Y estamos con Saúl. Esperen que mientras voy a hacer un Instagram Live, chicos. Ahí está. Estamos transmitiendo en vivo para Instagram también. Ahora sí. Ahora sí. Estamos con Saúl de los mitocondrios. Saúl, contame, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy músico. ¿Sos músico también? No tengo tantos títulos como Isaac, pero músico. Muy bien. Igual siempre fui apasionado por la medicina, la biología y todo. Ah, también. Sí, sí. Sí, sos de leer mucho y demás. Estudié mucho. Y también estudiaste. Sí, sí, sí. Y ahora te informás, por ejemplo, con respecto al coronavirus. Sí, 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 por supuesto. No queremos dar información encerrada, pero sí. Está bien. ¿Hicieron ya videíto del corona? No. Nos han pedido, nos han recomendado. ¿Por qué lo hacen? Tienen tanto poder de llegada. Pero son temas muy sensibles. Muy sensibles y todavía hay mucha paranoia y mucho temor. Exactamente. Preferimos que los profesionales, los infectólogos, los virólogos sean los que comuniquen sobre ese tema tan sensible. No sería responsable salir a decir nada porque mucho tampoco se sabe. No, tal cual. Todavía está en proceso de estudio. Es muy dinámico el tema. Recién, bueno, están viendo qué casos, ¿no? Inclusive recién leíamos que en Italia ya hay algunos que fueron curados del corona, que hasta hace días decían que no, que no tenía cura, que no había vacuna para prevenir, que no había nada. Bueno, como es un virus nuevo dentro de los coronavirus, porque es como el sexto tipo de coronavirus, entiendo que están estudiando y que va a haber avances. Sí, 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 se está trabajando en ello. Claro, tal cual. Estuvo muy reciente, pero yo creo que va a haber un video de ustedes próximamente sobre... Ojalá que se resuelva todo y que el día de mañana podamos cantar una canción. Después vamos a hacer un video de coronavirus, de gripe A, de SARS, de un montón de... Agrupamos todos en una canción. Totalmente. Chicos, bueno, ¿cómo surge? Ustedes serán amigos. ¿Cómo surge la idea de hacer estos videos para ayudar a estudiantes de medicina a aprender de una manera más entretenida, ¿no? Cada materia. Mirá, yo con Isaac nos conocemos desde hace mucho tiempo de otros proyectos musicales. Sí. Que nada tiene que ver con la medicina. Y un día me llamó, me mandó un video, me dice, mirá lo que está haciendo, no te rías, mirálo. Ah, mirá. Lo miré, dije, bueno, este pibe está loco. Y definitivamente, bueno, está loco. Estaba loco, pero bueno, por lo menos con una idea copada. Por lo menos hagámoslo bien. Los locos tienen ideas copadas, ¿eh? Sí, es seguir siempre los locos. Sí, porque es donde se rompen los esquemas, donde nacen estas cosas. Porque la estructura a veces uno no le permite volar y crear estas cosas que, como dice Saúl, cuando yo lo llamé me podría haber cortado el teléfono y me dice, flaco, vamos, probemos con otra cosa. Dejá de delirar, flaco, la verdad. Todo bien, estoy ocupado, ¿qué estás diciendo? No, pero te hizo caso. Claro, y pasó el primer filtro y nos contactamos a Henry, que es un amigo mío de toda la vida, con él trabajó en salud, él es técnico en emergencias médicas avanzadas, él está muy metido en la emergentología prehospitalaria y dijo, sí, esto está buenísimo, vamos a emprolijarlo, ¿no? Claro, vamos a darle forma. Era un bosquejo, era algo cantado en mi habitación con las nenas. Sí, muy artesanal, tenés hijas. Tengo dos nenas, claro. Qué lindo. Están ahí cantando la célula, la mitofondria, claro. Ellas también aprenden. Sí, sí, en el jardín ya pueden dar clases de biología prácticamente, así que... Son hijas de un bocho, evidentemente. Entonces, bueno. Se llevan la sangre. Lo prolijamos. Después de todo lo volado que fue él, junto con Henry y yo, bueno, nos juntamos y dijimos, vamos a bajar esto un poquito al planeta Tierra. A la realidad. Claro. Nos juntamos en un estudio, empezamos a trabajarlo bien prolijamente y después salió lo que salió. Nos gustó más de lo que pensábamos. Sí. Lo empezamos a mostrar, se empezó a viralizar. Sí. Bueno, hagamos otro. Muy bien. O sea, el primero que hicieron, volvamos a los orígenes. ¿Cómo repercutió en la gente? ¿Dónde lo presentaron y sobre qué era? Bueno, el primero que se hizo, hoy no está en las redes. Claro. Es uno que se hizo con el tema Despacito. Exactamente. Y claro. Se retrotrajo. De Luis Fons. ¿Y por qué no está en las redes? Claro. A ver. Sí, sí. Te dio la palabra. Vas a explicar. Le damos la palabra a Isaac. Iba a explicar la realidad. Como era un bosquejo y era algo un poco desprolijo. Decimos, bueno, vamos a armar algo. Yo tenía otra cosa en la cabeza, otro tema. Y nos pusimos a trabajar en un tema que tiene la base de bailemos de Enrique Iglesias y gente de zona. Y es sobre el sistema nervioso. Y ese fue como el primer. La red neuronal. Exactamente. Todo eso. Sinapsis. Pares craneales. Genial. Bueno, se llama los pares craneales, de hecho, el tema. Sí. Y el otro tema que comenta Saúl con la base de Despacito, que era Blastocito, que es parte del proceso embrionario, ¿no? Sí, qué lindo. Y bueno, dijimos, vamos a dejarlo ahí, este tema. Dejémoslo ahí, sigamos trabajando. Y obviamente ya lo tenemos en el estudio, a medio terminar, audio y video. Y estamos próximos a lanzarlos. Este año se estaría lanzando. Ah, muy bien. Perfecto. Se desconectó algo, ¿no? No, estamos bien ahí. Sí, sí. ¿Escuchan bien? Ah, porque no, dejamos de escuchar la música, no, pero estamos saliendo al aire. Perfecto, no se preocupen. Bueno, cuéntenme, entonces, tenemos, lo presentaron en la facultad, ¿cómo es el tema de la incidencia en los estudiantes? Porque imagino que les llegaron comentarios a ver si les es más sencillo estudiar o fijar conocimientos a través de estos videos que hacen ustedes. Nos llegan miles de mensajes a través de Instagram, que en nuestro Instagram, de paso lo decimos, que es las mitocondrias. Sí, claro. Y por YouTube nos llegan miles de mensajes de gente agradeciéndonos, diciéndonos, hagan de este tema, aprobé mi parcial, ahora sí me aprendiste el tema, menos mal que me lo enseñaron. Qué bueno. Estuve horas, no sé, años tratando de recordarlo. De memorizar algo, sí. Y con su canción se me quedó en la cabeza. Todo eso, la verdad que no tuvimos muy buena repercusión. Pero estuvimos en una facultad, en la facultad de San Martín, que nos llamaron una vez, les pareció novedoso, fuimos, presentamos lo que era el proyecto, en una feria de ciencias, les gustó mucho. Ajá. Hablas enteras con la luz apagada y proyectando nuestros videos para explicar un tema puntual. Claro. Que eso desde luego ya excede a lo que le sirva al estudiante, sino que ya el docente mismo dice, esto está bien académicamente. Claro. Funcionalmente también está bueno como mnemotecnia, y bueno, eso nos llena de orgullo y nos da fuerza para seguir adelante y decir, bueno, a ver qué tema hay complicado hoy en día para tratarlo. Claro, a ver qué tema de la medicina lo puede hacer canción con una base conocida, eso se trata, ¿no? De todas maneras, o sea, nosotros nos reemplazamos a los libros. No. Pero es mucho más amigable. Pero para repasar uno puede poner un video de ustedes. Es mucho más amigable para una persona entre 18 y 30 años, acercarse a YouTube, ver un video, memorizar una canción. Divertirse, porque los mitocontrols hicimos unos muñequitos muy simpáticos que son los personajes de todos los videos. No es que aparecemos nosotros cantando, tocando. No, pero a veces uno dice, ¿qué es esto? ¿Un video de medicina o un Pac-Man jugando? No, como que hay de todo un poco. Exactamente. Se integran todos los videojuegos, está todo en un... Es la idea, la idea es hacer algo gracioso que nos dé ganas de ver, divertido, y que los quieras escuchar. Sí, la verdad que cuando uno escucha un video tan pegadizo ya querés el otro, porque bailás... Yo, bueno, está bien, de medicina entiendo poco y nada, pero ustedes van poniendo las ecuaciones también. Las van como escribiendo, entonces las hacen estribillo, y en la repetición eso va quedando, ¿no? Mirá, hay un tema muy complejo, totalmente. Hay un tema muy complejo en medicina, que en realidad es de bioquímica, el médico lo estudia solamente en un 10%, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es algo que sucede en las mitocondrias. Que no es lo que se come, no, no piensen en comida, las Krebs, no, eso es otra cosa. Comida armenia, creo que. Esto es con K, con B larga, claro. Y bueno, y es un tema que nos lo vienen pidiéndose un montón, por favor, hagan el ciclo de Krebs, hagan el ciclo de Krebs. Bueno, recientemente lo lanzamos, tuvo un éxito tremendo. No solo en nuestras redes, sino hemos visto que lo han resubido en páginas de biología, de bioquímica. Bueno, mucha gente de México, de Argentina, en portugués. El otro día nos reenviaron un posteo que tenía, como que tenía, no sé, 500.000 visitas y 5.000 comentarios en portugués. Y yo digo, wow, esto no solo le sirve a alguien que habla hispana, sino a alguien que habla portugués. Y bueno, nos faltan comentarios también en inglés, por favor, póngalo en inglés. Con lo cual, creo que ya trasciende un poco de la labor nuestra, sino de entender que realmente hay una puerta para abrir y un montón de cosas para hacer. Bueno, estamos charlando, para los que recién se enganchan en AM1300 a través de la app de AM1300, de am1300lasalada.com y los que nos escuchan en sus autos, con los mitocondrios. Uno dice que es una banda musical, que es, ¿cómo se definen? Esto sí es importante, chicos, a ver si tuviéramos que definir a los mitocondrios. No sé, ¿uno los puede ver en vivo tocando? Porque hasta ahora parece todo como muy virtual, ¿no? Parece que uno hablara de eso. Claro. Nuestra idea en principio fue, bueno, pará, nosotros fuimos músicos toda la vida. Parece gorilas. Exactamente. Esa es la idea nuestra. O sea, no tiene sentido que aparezcamos nosotros cantando arriba del escenario, como si fuéramos una banda de rock, por más que lo fuimos en algún momento, tocamos 20.000 cosas, pero en este caso no tiene sentido. El protagonista acá son los mitocondrios. Bien. Y los shows, que ya estamos preparando porque aproximadamente vamos a salir a tocar en vivo, estamos haciendo algo justamente multimedia. Como bien dijiste, gorilas. Bueno, para todas, claro. Como dijiste, gorilas, sí, sí, acertaste. Es la idea. Claro, sí. Años de conducir programas de música. Totalmente, totalmente. Totalmente. Así que, en cuanto a lo musical, en cuanto a lo visual, sí, vamos por el lado de gorilas. Está muy bueno. Si nos tenemos que comparar con alguien, la idea es que no en un show, que no rompamos la mística de los mitocondrios y nos vean a nosotros, a Saúl tocando el bajo. No, pero aparte, no sé, digo, imagino, un concierto de ustedes, ¿se lo imaginan? Sí, claro que sí, estamos trabajando en ellos. Sí, 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 claro. Y, por ejemplo, ¿cómo lo plasman? Hoy en día el recurso audiovisual es muy bueno para eso porque con una pantalla de LED vos haces lo que quieras hoy en día. O sea, se pueden poner los mitocondrios tocando en vivo, se pueden hacer un montón de cosas. Y, bueno, y brindarle al que va el show una experiencia mágica porque está haciendo escuchar música bailable. Estás aprendiendo o ya aprendiste, ya probaste por ahí. Y, claro, y ves a los mitocondrios y, bueno, y además músicos en escena, pero en una conjunción con los mitocondrios, ¿no? Sin romper la mística de los personajes, ¿no? Pero aparte, las canciones pueden decir más cosas, que te amo, te extraño y esas cosas. Sí, es verdad, no tienen por qué ser tenor romántico o, claro. Pero pueden, mirá qué mensaje profundo. Hay contenido acá, hay ecuaciones, hay Krebs, hay todo, hay embrión, hay redes neuronales. Por ahí vos no estudiás nada que tenga que ver con la física, con la matemática. Yo, por ejemplo, estudio coaching ontológico ahora. Yo los pudiera ver. Por supuesto que sí. Pero aparte podés venir a vernos sin tener nada que te relacione con la medicina. Pero estudié lo de redes neuronales en la facultad, así que está relacionado. Ahí de fondo está sonando el tema de contracción muscular, ahí lo escucho. Ahora vamos a escuchar todo, pero me intrigaba mucho cómo sería una presentación de ustedes en vivo. Claro. Por ejemplo, la voz, ¿quién la pone? La voz de la banda, ¿quién es? La voz líder está a cargo mío. Ah, vos sos el que canta. Siempre hay invitados, siempre hay invitados, obviamente, a reforzar coros o canciones con otros artistas. Porque los mitocondros no es que es Saúl tocando el bajo y yo cantando, sino que es más que eso. O sea, es la mística, la esencia de los mitocondros, donde yo a veces vuelco con mi voz las canciones. Qué bueno, qué bueno. ¿Y las escribís todas vos? Las letras las escribo yo y la tarea difícil es, en realidad el contenido está en los libros, obviamente. No es que yo vengo a inventar nada ni a descubrir nada. El problema y el gran desafío es hacer rimar y calzar en la métrica de una canción de Sergio Dennis, de Enrique Iglesias, de Gisla. O de Fonsi, una ecuación de medicina. Claro, la tropomiosina libera los espacios de actina, como estamos ahí escuchando de fondo. Claro, las enzimas de la piel. Ese es el desafío y que quede algo después escuchable, agradable y que se te quede en la cabeza, ¿no? Y que después cuando lo tengas que citar en un parcial o lo que sea que lo tengas. Obviamente tenés que estudiarlo, no vas a atender un paciente el día de mañana con la discografía de los mitocondros, ¿no? No, bueno, pero los médicos, la repercusión en médicos, o sea, en los ya recibidos y en los profesionales, no hablemos ya de lo que son los estudiantes. Sí, los estudiantes lo usan más que nada como una herramienta. Claro, como una herramienta. Los médicos se hacen a veces los tontos. Los médicos que se lo ponen de fondo entre paciente y paciente. A veces dicen, a ver, como, ah, jaja, era así, y recuerdan un poquito de lo que estudiaron. Claro, es que siempre tienen que volver a los libros para repasar conceptos. Antes de nosotros sacar cada tema. Sí. Si bien nosotros estudiamos, lo chequeamos, siempre le damos a médicos amigos que lo revisen, a profesores amigos de la facultad que lo revisen. De esa forma nos garantizamos que la información que estamos transmitiendo es la correcta. Seguro, ¿no? Eso tiene que estar totalmente hiperchequeado. Sí, exactamente. Y, bueno, vamos a pedirle a nuestra operadora Roxy que, entonces, presente los temas de ustedes. ¿Cuál quieren que conozca nuestro público de oyentes? Si quieren ir con el del ciclo, el ciclo de Krebs, que está recién lanzadito. En exclusiva, mira, en exclusiva, Isaac y Saúl de los mitocondrios nos van a presentar, entonces, este tema. Y después me explican todo, chicos, porque... Perfecto, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Me entienden un poco más? Por favor, ¿eh? ¿Cómo no? Baby, me aloxana acetato. No son forma de cicrato. Pasaste así, saco ni tato, bebé. This is the ciclo de Krebs. Luego atea, hizo citrato. Ençao Bagsetto, glutarato. Ahora Shenald Koba, baby. This is the ciclo de Krebs. Suño, prefund Niú, perfumara too. Después yo tengo mal unto. Hola, Oxana, acetato, tatato, 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 tatato. Ciclo. Con piruvato va a empezar Pasando acetil-CoA Con oxalacetato se va a condensar La citrato-citraza aquí va a participar Y se va a formar el citrato Y ese deshidrata y forma el cisaconitato La conitaza es la alcima que se usa Este se hidrata y forma el isocitrato Aquí el isocitrato de hidrogenasa El isocitrato, alfaceto, glutarato Un N de barra, dulcisera, DH Se forma un segundo y vamos pa' la rumba This is the Ciclo, 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 Ciclo de T Los mitocontrols lo hacemos Y energía obtenemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the Ciclo de T Baby, el oxalacetato No son forma de citrato Pasas de cisa colitato, baby This is the Ciclo de T Luego va a te isocitrato Decre Y ese paceto flutarato Oye Ahora succinito va, baby This is the Ciclo de T Subcinito fumarato De expresión tengo malato Oye Una bolsada cita Tot, 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 tot Ciclo Succinilcoa por la enzima Succinilcoa sintetasa Bata succinato Yo tengo GTP Que es equivalente a TPE Prosigo, escucha De succinato a fumarato Escucha Succinato deshidrogena es enzima Voy a obtener un FADH2 agua Una molécula agrego Fumarato, malato La enzima que uso es la fumarasa Ahora el malato va a usar acetato Y se produce un N-I-H Enzima Malato deshidrogena es enzima Llega a su fin el ciclo de creche Las mitocondrias lo hacen y Los mitocondrias de infinity This is the Ciclo, 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 Ciclo de T Los mitocondrias lo hacemos Y energía obtenemos Tu sabes como lo hacemos, baby This is the Ciclo de T Baby, el oxalo es acetato Nos va a formar en citrato Pasas así, saconitato, baby This is the Ciclo de T Seguimos con los mitocondrias Estaba charlando con ellos fuera de micrófono Y es tan interesante lo que hacen Y está teniendo repercusión en toda Latinoamérica también Y esto es de a poquito, ¿no? Ir sembrando para después recoger, por ejemplo, el reconocimiento De los estudiantes de medicina, de los médicos De aquellos organizadores de los grandes congresos a nivel mundial De Bolivia, de México ya los han llamado Querían que viajen, están presentando sus videos Estábamos escuchando El Ciclo de Krebs Ahí está, el Ciclo de Krebs Con una base de Black Eyed Peas Muy interesante, muy bueno Y esto es pegadizo aparte Se te pega y vas repitiendo las ecuaciones, todo ¿Y a dónde buscan llegar? ¿Ya tienen definido hacia dónde van? ¿Qué quieren lograr? Mirá, no sabemos para dónde vamos, la verdad Porque está yendo muy rápido esto O sea, pusimos primero y de repente estamos a 180 Y bueno, no entendemos muy bien la magnitud Es una gran responsabilidad también Porque mucha gente, de alguna manera Espera más videos Sí, espera más videos Claro, tienen terceros Falta material de tercer año Así que la idea es seguir creciendo Lo artístico, por lo pronto Nos apasiona lo que hacemos Tanto a Henry como a Saúl como a mí Nos apasiona lo que hacemos Que es la música Que es poder comunicar Lo que hacemos Difundirlo Y bueno, después Veremos Para dónde nos va llevando el proyecto Y las metas que podamos Ponernos En cuanto a Por ahí Lo económico Porque a ver Esto requiere un sacrificio La verdad Sí, te voy a decir Y cada uno tiene su trabajo Aparte Totalmente Sí, sí, sí Si bien trabajamos en esto En total ¿En total son cuántos? En la banda Nosotros somos tres Son tres, claro Pero ahí Tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros En realidad Sí, si no, todos no podrían hacerlo No, sí, sí, sí Pero bueno La esencia La ponemos nosotros Y cada producción Lleva un tiempo importante Por ejemplo Un video ¿Cuánto tardan en hacerlo? Y desde que nace la idea Hasta que está subido a los canales Podemos estar hablando de Dos meses A veces más A veces menos Sonrían que de paso saco foto Perfecto Ahí estamos Entre un mes Dos meses A veces tres meses Algunos todavía ni siquiera salieron Y están trabajando hace tiempo O a veces anunciamos Vamos a lanzar sistema muscular Y nos mandan mensajes Por favor, rindo el viernes Sáquenlo No, pará Estamos trabajando Claro, lo usan para practicar Hablando de esto Yo quiero conocer Contracción muscular Porque esto no solo es para estudiantes de medicina Imagínense los que van a entrenar Los profesores Los personal trainers Exactamente Todos Los profesores de educación física Está bueno saber Que es una contracción muscular Futbolistas Deportistas No solo estudiantes Por favor, escuchen con atención este tema Que está hecho con una base de Sergio Dennis Te quiero tanto de Sergio Dennis Te quiero tanto Exactamente A ver, vamos a aprender sobre contracciones musculares Con los mitocondrios Vamos La troponocina libera los espacios de la tina Para que pueda unirse La mucina va a depender de calcio y tropolina La tetepeasa que se encuentra dentro de la mucina Va a hipnotizar a Tepera de te quedando el fosfato en la cabeza de la mucina Muy buenos chicos La verdad Impresionante Los quiero felicitar Gracias Por esta iniciativa Que tuvieron La verdad son unos bochos Ahí está Qué términos difíciles Sí o sí hay que hacer estas reglas Memotécnicas Para que Que sea más amistoso Acceder a estas palabras Imaginate para un parcial de medicina Al final Todo lo que tienen que memorizar De todas maneras Cuando ves en los videos Tienen las palabras Sí, eso por eso Eso está bien pensado ¿A quién se le ocurrió ir poniendo en grande? A todos La ecuación Las palabras Que esté bien presente Si fue una idea en conjunto Tenemos en cuenta que se lea bien Porque además de Además de escuchar la música Léelo Claro Entonces Ayuda a la persona Yo por ejemplo que no entiendo nada de medicina Lo único que hago Escucho esto bailo Claro Una palabra me quedará Si tengo dudas Cuando veas el video Vas a entender cómo se mueve el músculo Más allá de los nombres Vas a entender cómo se logra el movimiento muscular Claro Porque en realidad medicina El que estudia medicina Estudia un conjunto de un montón de ramas Que vuelcan en la medicina Pero como bien decías Contracción muscular Le compete a un personal trainer Claro Ahí pueden llegar otros públicos La cantidad de gente que nos empezó a seguir Cuando lanzamos este tema De esos palos Fue impresionante Porque ellos también lo estudian Cuando no necesariamente tenés que estudiar medicina Para toparte con la contracción muscular Y por ahí alguien que no estudia nada relacionado al tema También está bueno Porque entendés cómo Tu brazo se mueve por un impulso Que nació en tu cerebro en realidad Así da la orden Exactamente El cerebro es el mandamás Comanda todo Exactamente Chicos Un gusto tenerlos acá Gracias por venir Les deseo lo mejor Bueno En todo lo que emprendan En los nuevos videos Que aunque lleve esfuerzo y tiempo Viste que la recompensa Totalmente Tarda en llegar Pero siempre llega Igual estamos contentos Sí seguro La recompensa que la gente nos escuche Sí Nos siga ¿Dónde nos siguen eso? Den todo lo que es Instagram, YouTube Todo Todo al aire Buscando los mitocondrios Tanto en Instagram Como en YouTube Como en Spotify Todo Ya llegaron a Spotify Sí, Spotify está buenísimo Nunca pensamos que podríamos tener un canal Con casi 5.000 seguidores en Spotify Qué lindo Qué lindo Y esto va Bueno, ojalá Va a ir creciendo Ya se embarcaron No pueden bajarse No, no, no Chicos, no, eh No, no, no Ya está No, no No se van a bajar ahora Que están en el medio del océano No se para Hasta recibirnos no paramos Claro Claro Se tienen que recibir ahora De esto De los mitocondrios Y también de médicos Con los chicos Con los estudiantes Los felicito Gracias Gracias por venir acá Muchas gracias Eran los mitocondrios Así pasaban por la vuelta con vos En AM 1300 Los mitocondrios Gente de soma Los mitocondrios Aquí con récords Gente de soma Las meninges van a proteger al sistema central De los cefalo Hasta la médula espinal Ironía del destino Origen embrionario Ectodermo Luego placa Y el tubo neural El bulbo Y el puente Con el mesoencefalo Forman el tallo encefálico Y el tallo Formando Total cerebelo Y cerebro Compone el sistema central Con la física y la química Y también la anatomía Las neuronas se conectan terminales Con el grita Haciendo bucina Quedate ahí Ya regresa La vuelta con vos